Ayer conocimos el índice de precios que realizan desde el Centro de Estudios Scalabrini-Ortiz y los sindicatos, bueno, también que colaboran obviamente en este arreglamamiento y por ese motivo estamos con Mahuengallo, que integra justamente el Centro de Estudios, así que vamos a charlar un ratito con ella. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme, siempre un gusto. Bueno, ayer conversábamos y decías que quedó viejo, ¿no? Este casi 14% que dio noviembre. Sí, exactamente. A ver, estamos viendo un número que habla de una situación que da cuenta de un aumento fuerte respecto a lo que fue octubre, pero donde el salto se dio en realidad post elecciones, o sea, post segunda vuelta hubo un desbarajuste también como parte de las señales y de las consecuencias que traen todo movimiento político dentro de una organización de una sociedad. Entendamos siempre que estamos hablando de economía política. No hay movimiento económico sin una decisión política detrás. Esto tiene que quedar clarísimo, pero que claro que queda viejo porque las medidas anunciadas el martes de golpe devaluaron un 118% de un día para el otro, con lo cual nuestros ingresos pasaron a valer menos de la mitad y a su vez se dieron una serie de aumentos en otros rubros y hay proyectado otra cantidad de reducciones de gasto, le dicen, o ajuste, podemos hablar más concretamente. Y que efectivamente, en realidad, no es una solución cuando estamos hablando de inflaciones interanuales de tres dígitos. No lo ha sido nunca en la historia argentina y además, digamos, parte de la base de modelos económicos que son de un manual de primer año de economía, digamos. O sea, no tienen absolutamente ningún anclaje con la realidad y además se presenta en una situación sumamente crítica a la hora de ver qué es lo que va a suceder con la población y con los sectores de menores ingresos. O sea, estamos hablando de sectores que gastan más del 50% de sus ingresos en cubrir alimentos. Entonces, ¿qué hace esa gente con precios que han tenido esta semana solamente? Remarcaciones en el mercado central de más del 600%, con aumentos de combustibles de un 37% el día miércoles, con la quita de subsidios en transporte, en energías a partir del 1 de enero. Digamos, realmente es un combo sumamente peligroso y que ataca directamente a los sectores de menores ingresos, dando cuenta de una transferencia de ingresos fuertísima de los sectores trabajadores hacia los sectores de mayores ingresos, ¿no? Realmente la gente de mayor poder adquisitivo no anda en colectivo, no va a los supermercados a consumir los productos de necesidad básica, claramente. ¿Qué proyecciones se pueden hacer en este contexto, no? Porque recién estaba hablando, quedó viejo esto y ya estas medidas están afectando al hoy. Pensar, en enero ya es un montón, faltando dos semanas. Exactamente. A ver, lo que podemos quizás anticipar o lo que estamos estimando desde distintos espacios, distintas consultoras, es que vamos a estar hablando de inflaciones mensuales que estén alrededor de los 30, 40 puntos. Algunas consultoras incluso avizoran un 50% de inflación mensual, que también, digamos, plantea un escenario bastante complejo y además con un supuesto donde se presenta la idea de que hay que pasar un mal trago, ¿no? Hay que aguantar hasta que esto se ordene o se regularice o que de alguna manera aparezcan las buenas nuevas. Bueno, el tema es a costa de qué y de quiénes. Sí, claramente, ¿no? Porque el mal trago lo van a pasar, como decíamos, quienes menos tienen, porque la casta no va a pasar ningún mal trago porque va a poder seguir manteniendo su estilo de vida sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí. Mamón, yo quería que puedas detallar un poco más cómo es esto de que los sectores más poderosos se ven beneficiados con este tipo de medidas. Bueno, a ver... ¿Cómo lo podemos ver o graficar? A ver, en primera instancia, el supuesto del que parte la política económica que se está llevando adelante, digamos, y que justifica este ajuste, es entender o creer que el mercado va a regularse solo, ¿sí? Cuando planteamos esto, en realidad lo que estamos diciendo es que estamos suponiendo que hay una competencia entre distintos actores que permitirían, permitirían, hablo en potencial porque no deja de ser un modelo, ¿sí? Que en una competencia entre distintas empresas, aquella que tiene una mejor oferta es la que va a estar sosteniéndose y, por ende, tracciona hacia abajo al resto. Eso no sucede en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos una monopolización de la industria alimenticia, ¿sí? Y las industrias alimenticias son las que más plata ganaron en la pandemia, son las que más plata hicieron durante todo este periodo y, además, son aquellas que mantienen cautivos también a los consumidores, porque no tenés opción. Porque, además, lo que tienen es el leche, por ejemplo, primera marca, segunda, tercera marca. Y es la misma empresa. Es la misma empresa. Entonces, pasa lo mismo con los molinos, pasa lo mismo con las aceiteras y estamos hablando de alimentos que son transversales, o sea, alimentos que también son insumos para otros productos alimenticios. Siempre hablando de industria, no estamos hablando ni de frutas y verduras, ni de carnes, que es otro tipo de problemática, pero que, fundamentalmente, lo que hace es que los programas, como precios justos o precios cuidados en su momento, hacían que el Estado tuviera ese control y, por ende, traccionara desde ahí, justamente, los precios hacia abajo para poder garantizar que la diversificación de productos tuviera un precio medianamente accesible para consumidores y consumidoras. En este caso, lo que va a suceder es que los precios, al no tener regulación, van a dispararse hasta donde también las empresas lo consideren y también, digamos, siendo súper conscientes de que no estamos consumiendo bienes suntuarios. Los alimentos no son bienes suntuarios. Entonces, ¿cuál va a ser la opción de los trabajadores y trabajadoras? Pasarse a segundas, terceras, cuartas marcas, marcas que ofrezcan menor calidad, ¿sí? Menor calidad de alimentos. Entonces, acá en la comarca tenemos estrategias como la que contaba recién la compañera anteriormente, donde la agroecología o las distintas producciones acá en el IDEBI nos permiten quizás tener un acceso a frutas y verduras más cercanas, incluso más baratas y con calidad, pero no sucede. No sucede en la mayoría del país eso. Entonces, digamos, también ser conscientes de hasta dónde afecta esto. El transporte público va a generar un impacto fuertísimo. La nafta, el aumento en las tarifas eléctricas y demás, todo eso va a componer un precio que va a verse reflejado en la góndola. Y la transferencia de ingresos se da porque justamente el ajuste que tanto promueven esta idea irrisoria de hablar de un déficit cero como gran meta, supone que estemos ajustando en planes sociales, en programas, en distintas estrategias de transferencia de ingresos desde el Estado a los sectores menos pudientes. Entonces, hablar de eso en realidad también es parte de un modelo económico súper antiquísimo que no se condice con la realidad. Potencias mundiales mantienen déficit que no son en cero, que son déficit negativos. Potencias como Brasil, potencias como Estados Unidos y deudas también que acompañan esos procesos, pero que no tienen, digamos, un descargo fundamentalmente en los sectores populares. Y que estos aumentos no se van a poder ver traducidos claramente en las paritarias, porque Adorni habló de paritarias libres, pero trabajadores y trabajadoras van a ir a negociar un porcentaje que tampoco van a saber si eso efectivamente va a ser y qué respuesta va a haber desde el otro lado. Hablando, pedimos un 50% de aumento. ¿Cuál va a ser la negociación? Además, ahí sumémosle la desregulación de la ley de alquileres, sumémosle que se plantea volver a incorporar el impuesto a las ganancias. Entonces, digamos, me parece que... Son dos medidas que retraen y no que... Contra los trabajadores, ¿no? O sea, con toda una promesa de ir hacia la casta como la gran culpable, claro, de todo el desastre, quienes van a terminar pagando el ajuste, como siempre, como siempre lo han hecho todos los gobiernos de derecha, va a ser el sector trabajador, sumado además al protocolo represivo que planteó hoy la ministra de Seguridad, que ya fue la ajustadora durante el gobierno de la Rúa a los jubilados, amenazando de forma muy concreta a quienes osen manifestarse en contra de las medidas, ¿no? Sí, hoy nos preguntábamos por qué se manifestaría a la gente, ¿no? Se tendrían que preguntar ellos, ¿no? ¿Por qué piensan que va a haber manifestaciones? Una última, porque hoy le di un posteo respecto del precio de la carne, que se espera sea lo que más suba, que ya ha subido ahora en estos dos días, pero se espera que haya suba y además pueda llegar a haber desabastecimiento. ¿Esto puede ocurrir en cuanto a que le va a convenir a los que venden los animales venderlo afuera que venderlo acá? Sí, a ver, tengamos en cuenta que lo que se está planteando es equiparar el mercado interno con el mercado exterior. Entonces, eso ya de movida está planteando una situación totalmente ridícula y desigual. O sea, no estamos hablando ni de los mismos ingresos, ni de la misma condición y además somos productores de carne. Entonces, digamos, la situación es muy difícil. El desabastecimiento, digamos, ahí va a haber claramente una priorización por parte de los productores de colocar su producción afuera en búsqueda de ganancias en dólares y que no se condice con estrategias desde el Estado de garantizar los alimentos primero en el mercado interno, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Mawen. Y seguramente estaremos nuevamente citándote, convocándote en algún otro momento. Como no. Muchas gracias. Nos vamos a compartir un último corte y ya volvemos con el tramo final de este encuentro informativo.